Bueno, casi no tengo tiempo para nada, me está además esperando el perro, lo tengo que ir a pasear, pero le voy a mostrar, porque me llegan muchos libros, Vida Retirada, aquí está, de Jorge Andrade, libros que nos envían y que hacemos muy bien en mostrarlos por la televisión pública, porque no se muestran libros en televisión, Pobre Mariposa, de Mónica Soave, aquí está, pobre Mariposa, y sí decirle que me conmovió lo de Pepe Soriano, la verdad que contara que hace 15 años que no piso un set de televisión y que vino a este programa, la verdad que me conmovió, ojalá, bueno, ojalá mucha gente tuviera esa actitud, no por mí, sino por elegir los lugares donde va, es decir, lugares donde va a ser escuchado, lugares donde el periodista es lo menos importante y lo más importante es siempre el entrevistado, y bueno, Pepe Soriano y Alfredo Alcón, hoy también en la apertura, como dijo Pepe, la importancia de Alfredo que lo recordamos en este año, porque hace un año que falleció. Se está haciendo un documental, me llamaron para que participe sobre Alfredo Alcón y por supuesto le dije a quien me llamó, no tengas ninguna duda de que quiero participar por la admiración que siempre le tengo. Y lo de Pepe, increíble, y lo de Apacheta también, es decir, eso es el teatro, teatro de vanguardia, teatro experimental y una buena novela, ¿qué más pedir? Hoy me voy a pasear el perro absolutamente feliz. Muchas gracias por elegirnos. Gracias por ver el video.